Hemos llegado al extremo en el que los conflictos en los parques de pelota ya se generan hasta en pandilla, como estos los de la película Mi Pandilla, esa película popular de béisbol de niños, que en Estados Unidos hay otro nombre, no me acuerdo, Sandlot, que nunca viste por cierto, increíble. ¿Qué opinas del comportamiento de la adulta? Increíble el bullying de estos chavitos. ¡No! No, no, no. Justificado que le hubieran aventado su refresco a la cara de la señora. Muy bien, muchachos. ¡Celebro! Es ahora o nunca, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de martes. En instantes va a venir Moisés Llorens. Moisés Llorens tiene información sobre un fichaje del Barcelona caído, ya todo el mundo lo sabe, no es sorpresa, el de Jorginho Vinaldo, pero los detalles y las conversaciones las trae Moisés Llorens. Eso y el tema de Mbappé al Real Madrid, no se lo vayan a perder más adelante. Señor Hércules Gómez, bienvenido a su programa. ¿Cómo está? Muy tranquilo. Eh... Vinaldo. 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 ¿Quieres decirle Gini o Jorginho? ¿Cómo le quieres decir? A mí me gusta Gini. A Gini Vinaldo. Y es Vinaldo, por favor. Bueno, en fin, no nos vamos a meter en Honduras. Vámonos con la información directamente. México, sub-23, jugó contra Arabia Saudita, sigue en su preparación en Mallorca, en Marbella, perdón, no en Mallorca, en Marbella. Y les empataron el partido al final con un penal. México se había adelantado con un muy buen gol de cabeza de Sendejas, a pase de Alan Mosso, para todos ustedes que revientan a Alan Mosso, ¿no? ¿No? Mandó un equipo medio suplente el Jimmy Lozano hoy a la carrera. No, 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 no. Medio no. Fueron suplentes. Completamente suplentes. Gran servicio de Mosso, el movimiento de Alejandro Sendejas. Muy bueno. Producto de FC Dallas. Producto de FC Dallas, el chavito de lo que es el paso. Sí, nació en Ciudad Juárez, pero toda su vida en el paso. Golazo. La verdad, mostraron cosas interesantes. Fueron los suplentes, un equipo alternativo. Está buscando variantes Jimmy Lozano. ¿No? ¿Todo bien? Hasta el final. Hasta el final. Sí, el penal, que aparte para mí fue bastante dudoso. Hoy jugó jurado el portero de Cruz Azul, el portero suplente de Cruz Azul, que se hizo famoso en el Veracruz. Hoy fue el portero titular y la verdad es que en el primer tiempo salvó al equipo mexicano. Hoy el equipo se vio mal, muy mal, normal, si no es un equipo que está acostumbrado a jugar. El problema es que el equipo que jugó contra Rumania el sábado también se vio mal. Entonces, yo no sé si comenzamos a rascarnos la cabeza, Hércules, como diciendo, sí tiene México un buen olímpico para los Juegos Olímpicos. Un par de dos. Ok, el equipo en lo que es el conjunto no jugó bien. Beltrán creo que tuvo una actuación destacada. Pero es lo que vas a ver cuando estás jugando con una formación, una alineación alternativa. Vas a ver más actuaciones individuales que en lo colectivo. Eso es normal. Lo de que si juegan bien o no contra Rumania, eso para mí es esperado. Es la primera vez que salen de lo que es con Kaká en mucho tiempo para jugar contra lo que va a ser buena competencia. Y aún ganaron, ojo, ¿eh? Aún ganaron. No, no, aún ganaron ese partido. Pero muchas veces en estos tipos de partidos amistosos o de preparación, tú lo sabes muy bien, no es tanto el resultado, sino cómo juega. Y este equipo no ha jugado bien. Y yo no sé, porque dijo el otro día Jimmy Lozano, que esta es mi gran pregunta. Dijo Jimmy Lozano, yo ya tengo el equipo prácticamente. O sea, ya sé quiénes van a ir a la lista, los 18 convocados de Juegos Olímpicos, los tres refuerzos que los tiene definidos. A esta selección le falta Antuna, le falta Lainez, como futbolistas que dan la edad para jugar. Tal vez no va. Tal vez no va. El que sí es prácticamente un hecho que no va es Edson Álvarez. Y él sí da la edad para ir. Pero el Ajax ya parece que elijo México. Nel. No hay manera de que vaya. Por lo tanto, tenemos que hacernos la pregunta de los refuerzos. ¿Quiénes son los futbolistas que deba llevar Jimmy Lozano a mayores de 24 años en este caso? Para ello nos vamos a nuestro gustado segmento. Todo equipo que quiera usted arreglar, tráigalo a nuestro taller. Enchúlame el equipo. Y comencemos hablando entonces de aquellos refuerzos, Hércules, que para ti debe llevar el Jimmy Lozano a Tokio. No, no son míos, son tuyos. Tú le diste la lista a la producción. Ah, bueno, pero pensé que tú también ibas a dar una aportación. Ok, yo sí creo que llevar un arquero. Yo llevaría a Guillermo. ¿Cómo? A tu legión. A la legión, exacto. Yo llevaría a Guillermo Ochoa. Porque aparte creo, creo, que se ha ganado el derecho en selección de ir a unos Juegos Olímpicos y ella dijo que quiere ir. Yo llevaría también a Luis Romo. Porque en esa zona de o defensa central, o volante central, o interior, Luis Romo puede cubrir todas esas necesidades. Ah, y otro futbolista que da la edad, otros dos que se me olvidó que están con la Tata. Charly y Córdoba. Y Córdoba también, que están ahorita con la Tata Martín. Entonces, va a cambiar mucho el equipo. Y yo sigo pensando que si tiene una mala relación con el Tata, si tiene una mala relación... Ah, pero si va Ochoa no puede ir Chicharito. Y Eduardo. Perdón, Hernández. Este, el lateral por derecha, este... Sánchez, Jorge Sánchez. Sánchez, gracias, Jorge Sánchez. Sí, de acuerdo, Jorge Sánchez. Entonces, yo soy de la opinión de que si el Tata Martín no quiere a Chicharito, pues por lo menos que lo deje jugar Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, si no lo va a llevar a la mayor, perfecto. Es su decisión, él es el técnico, no pasa nada. Pero le hace falta un 9, un centro delantero a este equipo. JJ Macías, no sabemos cómo anda JJ Macías. No sabemos cómo anda Chicharito. JJ Macías y su mejor jugador en lo que era el torneo preolímpico normalmente no juega por el centro, aunque jugó por el centro, que es Alexis Vega. Alexis, de acuerdo. Lo interesante aquí, y ojo, ahora nunca nos está diciendo que juegue Javier Hernández. Esto viene de Jimmy Lozano, que lo puso ahí, lo puso en la órbita. Lo dejó como una posibilidad. El mismo Javier Hernández que dejó la puerta abierta. Entonces, como tal, estoy de acuerdo. Se requiere un 9 de experiencia. Ese 9 de experiencia, en lo que era el último proceso donde tocaron en lo que era medalla, fue Oribe Peralta. Gracias. Ibas a decir, Oribe Peralta. Fue Oribe Peralta. Entonces, se requiere un matador. Oribe está en gran momento en ese torneo con el Club Santos. Era su compañero. Tienes que tener a ese jugador que está en su momento, que tiene jerarquía, que lo van a respetar. Estoy de acuerdo contigo con Guillermo. Y lo de Romo creo que es vital, porque te puede cumplir, como muy bien explicaste, central, interior, contención, muchas posiciones. Bueno, vamos a ver qué termina decidiendo el Jimmy Lozano. Tampoco estoy tan alarmado por los resultados de los Juegos Amistosos, porque en el proceso del flaco Tena, creo que perdieron todos los partidos de preparación. Todos los habían perdido llegando a Juegos Olímpicos. Y la pase de grupos, de hecho, no la juegan muy bien y acaban con la medalla de oro. Viene, ya saben todos ustedes, un verano con mucha actividad. Recuerden que viene Moisés Llorense a darnos detalle de Mbappé al Real Madrid. Pero vienen muchos movimientos en el mercado de transferencias. Y el nuevo gran rumor pasa por uno de los nombres que se va a mover y es Erling Haaland. Uno de los rumores, Hércules, hoy lo coloca en el Chelsea. Que por cierto, esto es una foto real de Haaland. En su tiempo libre se dedica a pimpear coches. Pero, eh, lo ves a Haaland en el Chelsea, 150 millones en teoría. ¿Cómo? Si ahí tienen a Timo Werner, ¿de qué me hablan? Perdóname, de euros, entonces, 212 millones de dólares. Si hay un equipo que tiene dinero, y lo ha mostrado durante el transcurso de lo que es el siglo. Y que no le da miedo gastarlo. Y que no les dan miedo, por bien o mal, es el equipo de Chelsea. Y, ojo con los nombres que voy a lanzar, que no resultaron. Eh, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Mo Salah. Tipo jugador que ha llegado. Pagaron más de 75 millones. Ulises Dávila. Dávila. O sea, muchos jugadores que no les importa, saben gastar, o no les importa gastar más bien. Y el estilo de juego de Erling Brad Haaland encaja perfectamente bien con el Chelsea. Perfectamente bien. Pues sí. Yo creo que el Chelsea no le tema la mano. Decir, Timo Werner, gracias por la Champions League, gracias por todos sus esfuerzos. Pero un movimiento, un treque, y luego de repente va a Borussia. Y llega Erling Haaland más dinero. Pero, para mí es un pichaje fantástico para cualquier equipo más para el Chelsea y el juego, el sistema de juego que tiene Timo, no Timo, este, Thomas Tuchel. De hecho, de hecho, y mira que yo como seguidor del Manchester City, y de las cosas que hemos insistido que le falta a este equipo para, ahora sí, llegando a una final de Champions, no tropezarse como se tropezó, es un delantero matón. Lo tenía en Agüero, estaba peleado con Pep, Gabriel Jesús no es ese tipo de delantero, pero sí creo que queda mejor Erling Haaland en el Chelsea que en el Manchester City, por lo que tú dijiste, por estilo de juego. Ahora, tendrá que tomar una decisión Thomas Tuchel, que además, él conoce el proceso de formación y de desarrollo de futbolistas del Borussia Dortmund, como muy pocas personas, por el tiempo que estuvo, seguro tiene las mejores relaciones y referencias con la gente del club, y sabe perfectamente cómo aprovecharlo. Yo todavía creo, todavía creo, que el City va a insistir fuerte por él, pero en el Chelsea tiene mucho sentido. Bien, vámonos con otro de los rumores, Lucas Podolsky a los Gallos Blancos del Querétaro, esto lo dijo el fantasma, Nacho Suárez el fantasma, periodista en México, que por cierto, ¿ya te diste cuenta de algo Hércules? La producción pudo haber puesto nuestra entrevista con Lucas Podolsky. Yo lo sé, no iba a comentar nada. No lo veo. No lo veo. No lo veo. No. ¿Sabes qué? No sé qué es más falta de respeto. Si esto de la producción, con nosotros y Lucas Podolsky, que era uno de los padrinos del programa. Padrino del programa, sí. O el mismo equipo de Antalya Sport, de Turquía, donde juega, que le dijeron después de lo que era 47 juegos, donde nomás anotó 6 goles, y lo que fue 3 asistencias, jugó promedio 60 minutos. Muchas gracias por tu tiempo y se dio cuenta por redes sociales. No sé qué es una falta de respeto más grande, si eso o lo de Lucas Podolsky. Si Querétaro quiere un jugador de 36 años, que ya viene en declive por más famosa. ¿Ya tiene 36 años Podolsky? Sí, 36 años, que viene de jugar, ¿dónde era? Japón. Sí, jugaba con Andrés Iniesta, jugaban ahí en el Bicel Kobe, ¿te acuerdas? Así es, así es. Si eso es lo que están buscando, ¿cómo les fue con Valencia? Se retiró. O sea, imagínense la experiencia de Valencia en el Querétaro que dijo, no, basta del fútbol, no quiero saber nada más del fútbol y se acabó retirando. Pero, a ver, yo me acuerdo que cuando lo entrevistamos a Lucas Podolsky, él estaba muy buena persona, muy, muy buena onda, muy simpático, pero él ya tenía como una actitud muy campechana a la vida. No, ahí está, mira nada, mira la producción, qué bien, qué bien. Mira esos cortes, pelo mao. Mira nada más, ahí va un poquito como el de hoy, ¿te viste? Está funcionando el injerto. No, ahí va poco a poco. ¿Cómo te hiciste más pelo? Oh, pues yo te digo que tengo, tengo mis métodos, papá. Toma eso. ¡Ay, mi sanguíneo! Toma eso, Fernando Tirado. No, ahí va, ahí va, ahí va, mira, ahí va, ahí va, ahí va. Ojalá, digo, es un campeón del mundo jugando en la Liga Mexicana. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y felicidades a nuestro switcher, Luis, que es el único que maneja bien las máquinas y pudo tener el video con Lucas Podolsky sin que el productor se lo hubiera pedido. Un mago, un mago. ¡Siguiente! Esto no sé si es Enchúlame o el San Luis o Costa Rica, porque a mí alguien me había dicho que ya estaba prácticamente cerrado Nacho Ambriz para ser el nuevo técnico de Cuervos del San Luis. Pero ahora resulta que quiere ser, o no sé si quiere, pero le han ofrecido la Dirección Nacional de Costa Rica. Ok, déjame empezar con qué difícil el trabajo para el próximo técnico de Costa Rica. Un cambio generacional que no va a ser fácil. La última victoria fue en noviembre de 2019. Nada fácil, pero la selección de Costa Rica sí tiene una confianza en técnicos de lo que es con CACAF, que no sean ticos. Y hablo de Steve Samson en su día. Hablo de La Volpe. La Volpe, sí. Hablo de Matosas. Entonces, hay por ahí una trayectoria de darle esta oportunidad a ese tipo de técnico. Creo que es interesante esto. No digo que no. Sí hay ciertos jugadores que creo que le pueden ser de interés a Joel Cambo, que lo conoce bastante bien. Seguramente tuvo que ver algo en esto. Sí, ¿sabes qué creo yo? Por ejemplo, si yo fuera Mbriz no tomaría Costa Rica. No es nada contra Costa Rica. Nada contra Costa Rica. Pero, si todavía necesita que Brian Ruiz y Celso Borges sean la columna vertebral del equipo, están en problemas. Yo me acuerdo cuando empecé en este negocio hace 15 años, cubrir a Celso Borges en las categorías sub-20 de Costa Rica. Y hoy, cuando sale Brian Ruiz en el partido contra México, al que le dan el gafete de capital, es a Celso Borges. No tiene un gran equipo Costa Rica. No lo tiene hoy. Hoy no lo tiene. Si yo fuera Nacho Mbriz, creo que ganó un cartel muy importante con lo que hizo con León. No le estoy diciendo que es mejor dirigir al San Luis que a Costa Rica. No estoy diciendo eso. Creo que puede esperarse un momento y tener una oportunidad más atractiva. ¿Por qué los ex técnicos de León terminan en Costa Rica? Y luego van al San Luis. Porque así fue Matosas, fue Costa Rica y luego a San Luis. Y aquí puede ser más o menos una triangulación muy similar para Nacho Mbriz. La última. Se confirmó, nos lo había platicado el otro día en Fútbol Américas. John Sutleff, Héctor Moreno a Rayados de Monterrey. ¿Quién lo necesitaba más a quién? ¿Héctor Moreno a Rayados o Rayados a Héctor Moreno? Bueno, es difícil porque Rayados deja ir a Nico Sánchez, ¿no? Nico se va a Gallos Blancos, a Querétaro. ¿Todavía son Gallos Blancos? No sé. Todavía son Gallos Blancos. Ok. Entonces se requiere un central más porque Montes se puede ir por lo que son las Olimpiadas y hasta más, no sabemos, un posible pichaje. Pero ya tenía, si mal no recuerdo, más de seis, ocho meses inactivos. No estaba con un club. Más o menos, sí. 33 años de edad, lo vimos en la Liga de Naciones en la final, le ha costado no ser activo, no estar activo. Se ve un pasito lento. Yo creo que necesitaba más Moreno, Héctor Moreno a Rayados que Rayados a Moreno. Yo estoy de acuerdo. También es muy difícil a los 33 o 34 años ser un paso más rápido de lo que era hasta los 25, 26. Pero creo que con Moreno se notó. O sea, hay veces que como defensa lo puedes disimular con anticipación, con ubicación, con colmillo. El problema es que en estos partidos con Héctor Moreno se notó. Pero sí creo que además el hecho de que Javier Aguirre hoy sea el técnico de Rayados de Monterrey, que lo conoce muy bien a Héctor Moreno, creo que es un ganar-ganar para los dos. Sí creo que le va a convenir a Moreno, porque además de estar en el ojo de todos, no hay tantos defensas centrales pensando en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022. Si quieren arreglar su equipo, ya sabe, reiganlo acá, enchúlame el equipo. Vamos a la pausa porque ya está Moisés Llorens, que viene además de todo lo de Barcelona y Real Madrid, hablarnos de Messi, Messi con Argentina. Estamos de regreso en Ahora o Nunca. Ya saben que viene un verano peligroso. Aquí en el programa vamos a... Somos privilegiados, Hércules, porque somos el programa que va a tener el mejor horario para hablar de lo que viene en el verano. Cuando estemos al aire, termina toda la actividad de la Eurocopa y apenas comienza toda la actividad de Copa América y después Copa Ahora. Así es que pueden iniciar con nosotros y terminar entre copas... Así es, así es. Es en la noche, 8 de la tarde pacífico. Es un escenario perfecto, es un escenario perfecto. Ve los juegos donde los quiera ver. Viene al análisis Ahora o Nunca a mediodía, post-Eurocopa, previo Copa América, Copa Oro y todo el resumen al final en entre copas, Caro de las Alas, Katia Castorena conducen y todos los compañeros de ESPN comentan, incluido desde Barcelona, el señor Moisés Llorens, que hace su presentación. En el programa lo veo bien iluminado, lo veo bien vestido, lo veo de buena. Yo voy, te vi anoche entre copas, a las 5 de la mañana, tiempo tuyo, estabas despierto, ¿estás descansado? Bueno, tengo un día un poco turbio y todo se ha dicho. O sea, que vete con cuidado. Muy bien. Vete con cuidado que voy a por ti. No, 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 escúchame. No, 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 escúchame. Tengo la mano más suelta hoy que Ulises... ¿Qué Ulises? ¿Gómez? Que tu hermano Ulises, ¿eh? Sí, 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 sí. Tengo la manita más suelta que Ulises Gómez, ¿eh? Vete con cuidado. Más respeto con un oficial de la ley, por favor. Exactamente, exactamente. Ni te pares en Las Vegas porque no sales. No sales. Pero bueno, al lío, como dice Moisés Llorens. Vamos al lío. Vamos. Estaba prácticamente cerrado Jorginho Wijnaldum con el Barcelona, pero después con información exclusiva a nivel mundial, tanto de Moisés Llorens... ¿Quién es nuestro otro compañero, Moisés, que trabajó contigo esta nota? San Marzle. San Marzle. Pues que al final dice mi mamá que siempre no. Y se lo robó el Paris Saint-Germain. Mi pregunta es esta. ¿Comienza a ser una tendencia que la falta de dinero del Barcelona le va a costar llevar refuerzos necesarios para el equipo? Bueno, saludos a todos. Sí, claro, claro, el Barça se tiene que plantar. Es decir, el Barça era un club en el cual tú entras a negociar pidiendo 5 y salías ganando 13. Y eso se ha acabado. Es decir, tiene que haber un momento en el cual se tiene que poner sentido común. Vignaldum es verdad que llegaba al Barça a coste cero, acababa contrato con el Liverpool el próximo día 30. Era gente libre. Con el Barça, te puedo avanzar, que había pactado un sueldo de 5,5 millones netos por temporada. Se había firmado por tres temporadas. Por lo tanto, era un sueldo más que digno para un jugador de 30 años. Ha llegado el Paris Saint-Germain y le ha puesto un sueldo de 11 millones por curso, por tres temporadas. Me gustó lo de más que digno, ¿no? Como si en algún momento Vignaldum dijera, por dignidad no voy a pedir más. Por dignidad voy a aceptar esta oferta. Y no voy a querer cobrar el doble, ¿no, Hércules? No, porque es un jugador, porque es un futbolista que sí, que puede estar bien, que tiene piernas, que tiene piernas, pero que tampoco es un virtuoso de la pelota. Es un pulmón. ¿Qué les dan en ese programa de entre copas, Hércules? ¿Qué les dan de copas de todo? Es increíble. Una pregunta, Amoy, y creo que Mau tocó un poco de esto. Además del dinero, ¿tú crees que influye al futbolista la decisión de ir o no ir a Barcelona el momento de que un Lionel Messi ya más avanzado a una edad, jugadores tal vez no listos, no hay recursos para hacer más fichajes? ¿Tú crees que esto también influye en lo que es la decisión de un Vignaldum? Mira, Hércules, por la información que maneja ESPN o que ha manejado ESPN en este tema, sabemos que es por un tema básicamente económico. Básicamente económico, porque los agentes del futbolista habían estado dos veces en Barcelona. Anteriormente se habían reunido con el Bayern de Múnich, que qué más candidato que el Bayern de Múnich cada temporada para ganar la Champions. La propuesta del Barça económica, le parecía que le gustaba, el hecho de jugar con Lionel Messi era clave. Messi también estaba muy ilusionado en tener a un jugador como Vignaldum en la plantilla. Bueno, pues al final se dio lo que se dio, entró Pochettino en escena. El PSG, que si tiene el dinero por castigo, supo jugar bien sus cartas. Vignaldum se dejó seducir y al final acabó aceptando la propuesta el domingo por la tarde, cuando, en un gesto que le honra mucho a Vignaldum, agarró el teléfono, llamó a la gente del Bayern de Múnich, llamó a la gente del Barcelona para comunicarles que su decisión era jugar en el Paris Saint-Germain. Ahí está, un tipo educado, correcto, no alguien como querías pintarlo tú, casi, casi lo tachó de miserable, pesetero, tronco. No, lo tachaste de muchas cosas. Se va a quedar sin poder golpear este balón. El balón de la Liga, que lo veremos en ESP en la próxima temporada. Fantástico, fantástico balón. El de Francia también está bonito el balón, no te preocupes. Hablando del Paris Saint-Germain, Nasser Alkelati, que es el que conduce todos los destinos del club, fue muy enfático en el tema de Kylian Mbappé. Cito, seré claro, seguirá aquí en el Paris Saint-Germain, nunca lo venderemos y nunca dejará el club como agente libre. Imposible. ¿Qué tipo de directivo de Liga MX es esto? Exactamente. ¿Qué clase de Alejandro de Arragorri estoy escuchando en este momento? Lo que quiso decir Nasser Alkelati es qué, Moisés Llorenz. Pues que está muy asustado. Estoy asustado. Por no decir estoy otra cosa. Dilo, dilo, lo puedes decir, lo puedes decir. Estoy... Lo has dicho tú, ¿eh? Yo no lo he dicho, ¿eh? Me has dicho que lo dijera, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón de su incontinencia gastrointestinal? El susto es muy grande. El susto es muy grande. Os voy a contar una intimidad y esto no lo he contado a nadie y es fetén como que estamos los tres ahora aquí. El día de la final de la Champions League en Oporto, Chelsea 1-Manchester City 0, al que la EFI agarra un avión desde París y vuela a Londres. Y se va a la casa de Mauricio Pochettino. Y le habla para calmar, para bajar la tensión, puesto que los dos se ha generado una tensión muy bestia después de que el Manchester City eliminase el Paris Saint-Germain en rondas anteriores. Desde entonces, desde ese momento y perdiendo la liga el Paris Saint-Germain, la situación entre Alkelati y Pochettino no era la mejor. Ante el susto de que pudiese negociar con el Tottenham y ante el susto de que pudiese negociar con el Madrid, Alkelati dijo, deja que acabe de raíz con el tema. Se fue a Londres, pico a la puerta de la casa de Pochettino, entró, estuvieron charlando, estuvieron hablando de proyectos, de historias, y Alkelati, una de las cosas que le dijo fue, en Mochettino una de las cosas que le dijo, que quería que continuase Mbappé. A Neymar le dan 30 netos por temporada. Se habla de una oferta de 80 brutos por temporada para Mbappé. ¡80! O sea, que le quedarían como unos 45, ¿no? No, pues yo no sé, la fiscalidad en Francia no sabía bien cómo está. No sé si sigue tan alto o bien bajado. O el perple, el perple, no pasa nada. Si es como las de España, con lo que cobro yo al final, acaba siendo un mileurista. Pero bueno, ojo con el tema ese, porque el que la EFI se puso muy serio y le está trayendo a Mauricio Pochettino cosas que el entrenador argentino está pidiendo. Ok. Nomás quiero agregar esto. Nadie puede obligar a un futbolista quedarse si es agente libre. Esto de... Ah, claro. Esto de la casa mantiene porque, como dice muy bien Moy, le quieren hacer una oferta que no pueden rechazar. Ok. Hércules, también íbamos a tocar con Moisés el tema de Keylor Navas y la posible llegada de Gianluigi Donnarumma, al que se le acabó el contrato con el Milan. No le renovaron, ya el Milan tiene nuevo arquero. Pero a ver, voy contigo primero, Hércules, y después queremos la información y la opinión de Moisés. Hace rato dijo que él estaría cargado, pero sin R, ya, para no meter en problemas a la producción. El que el Paris Saint Germain está así. Si tú fueras hoy, Keylor Navas, ¿estarías igual si llevan a Donnarumma o estás bien en tu posición y dices, ¡Ah, mira! ¡Qué buen suplente me van a traer! Mira, como portero, la edad no es gran tema como otro tipo de futbolista dentro de la cancha de juego. Va a cumplir 35 años. Donnarumma tiene 22 años. Le van a ofrecer un contrato de 5 años, 73 millones de dólares en lo que es el término de ese contrato. Y los dos se van a quedar. Eso, para Keylor Navas, le debe decir que el futuro no es él. El futuro es Joan Lujo y Donnarumma. Que están viendo, o protegiendo más bien, lo que puede ser los próximos años. Y él es el próximo en salir. Tal vez este año no, por temas de contrato, por temas de lo que tú quieras. Pero es el siguiente. Yo, si soy Keylor, me siento un poco inseguro de la falta de respeto que me está mostrando el club como se lo hizo Madrid. ¿Otra vez, Moisés? Bueno, hombre, no. Yo creo que el traer competencia no es una falta de respeto. Es decir, o vales o no vales. Pero no es competencia. Te están mostrando el camino. No, te están mostrando el camino. No, te están trayendo gente joven, Hércules. Y has de aceptar que la competencia es para pelear. Si tan bueno es Keylor Navas, si tan bueno es, pues que lo demuestre ahora cada semana. Mejor que nunca no lo va a tener. Mejor que ahora no lo va a poder tener nunca. Entonces, si llega a Barcelona, Ter Stegen no debe estar pensando qué está pasando aquí. No, porque Ter Stegen es el mejor portero del mundo y Keylor Navas no para ni un taxi. Por lo tanto, vayamos a otras cosas. Qué bárbaro. No, 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 no puede ser. Lo que sí es que a Keylor le vuelve a pasar lo que le pasó en el Real Madrid. Que no, que le han traído competencia que demuestre que es bueno. Yo creo, sí, una cosa es un buen portero, otra cosa es que le traigan a uno de los posibles mejores porteros del mundo en el futuro muy próximo y que le paguen ese dinero que dice Hércules que le van a pagar. Aprovechando que estás aquí, no podíamos no presentar nuestra gustada sección Messi Watch. Aunque tal vez le podríamos quitar esa camiseta del Barcelona para ponérsela con la selección argentina. Algunos datos de Messi con la selección. La selección argentina no gana un trofeo importante desde que le ganó a México la final de la Copa América en 1993. Claudio Suárez, un abrazo para ti. Todavía espero que tu cintura esté bien después de lo que le hizo Batistuta en el segundo gol. Y desde que Messi hizo su debut con la selección, Argentina ha quedado subcampeón en tres Copas América y el Mundial del 2014. Tú conoces bien el entorno de Messi. ¿Cuánto le importa? ¿Cuánta hambre tiene este verano de poder ganar la Copa América con su selección? Hombre, si decimos que no ha ganado nada importante, hemos de decir que México tampoco ha ganado nada importante. Sí, pero no estamos hablando de México. Estamos hablando de Messi y Argentina. Sí, pero te lo digo por los Juegos Olímpicos. Si los Juegos Olímpicos de Argentina no valen, los de México tampoco. ¿Pero desde cuándo el segmento es México Watch? No, 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 te lo digo yo. ¿Te ponemos Diego Lainez Watch? No, 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 escucha. No, 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 yo vengo para tocarlo. Ah, Chata Martino Watch. Para ponerte en sintonía. Sí, no, muy bien. Ahora, me alegra que cuando traemos a Messi y Argentina a la conversación los relaciones con México. Quieres decir que ves en Diego Lainez el nuevo Messi, ves a la selección mexicana como una potencia del fútbol como es Argentina. Qué bueno que lo ves así. Pero puedes continuar con tu respuesta que se te hizo periodísticamente hace un minuto. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuánto le importa a Messi ganar algo con selección? Tú que lo conoces. Bueno, pues evidentemente que Lionel Messi querrá ganar una competición. Tiene ahora la Copa América, el año que viene el Mundial. Y escúchame una cosa, al final Messi no es campeón de algo con Argentina pues porque Pipita Higuaín fue incapaz de meter la pelota entre los tres palos. Si la hubiese colado el Pipita Higuaín como tocaba o Messi no hubiese tirado aquel penalti fuera en Nueva York pues ahora estaríamos hablando de que Messi es el mejor futbolista de la historia. Pero Di Stéfano, al cual los madridistas, los madridistas de Postín, los madridistas de Garrafón no saben ni quién es, pero Di Stéfano no ganó nunca ni una Copa ni un Mundial, nada de nada. y se le considera uno de los grandes. Ni con España ni con Argentina, nada. Nada. Ninguna de las tres. Oye, Ulises, el Tito Ulises está bien, Ulises Gómez está bien, soy de la muerte. Díselo, eh. ¿Se lo dirás o no? ¿Quién te cae mejor, Ulises o Hércules? A mí, Mauricio Pedrosa. Yo soy de Hércules a topo. ¿Ya decidió Messi si se queda uno en el Barça o no? Sí, la semana que viene te lo cuento. Un día como hoy, pero del 2009. Real Madrid, que en esa temporada gastaron como 400 millones en jugadores, incluido Cristiano Ronaldo, 131 millones, e incluido Kaká, por el que pagaron noventa y tantos millones. Balón de oro, eh. Era el mejor jugador del mundo. Llegaba con balón de oro. Pero fue un fracaso en el Real Madrid, la verdad. No le fue bien, eso nos ha inspirado a nuestra popular, histórica, celebrada, ganadora de premios, línea de cinco, fichajes fallidos, como el de Landon Donovan a León. 115 miserables minutos. Una denuncia ahí. Le pagaron más millones que minutos, ojo. Y este fue después de un retiro, o sea, del segundo retiro, perdón. Lo sacaron del segundo retiro para regresar a jugar fútbol. ¿Qué esperaban? No, no. Se tardó Donovan. Donovan en su prime tuvo que haber jugado en el América y hubiera sido un jugador histórico, histórico. Y nos dijo que por seguridad, por no querer vivir en la Ciudad de México, no lo hizo. ¿Te acuerdas cuando se dio esta noticia, Nery Castillo por 20 millones? En ese momento era una lanotototota, 2009, si no me equivoco. 20 millones al Shakhtar Donetsk. Olimpiakos y Shakhtar jugaron en contra de cada uno en lo que era Europa League. Anotó en ambos juegos y dijeron aquí soy, pero fue un fichaje pésimo para el equipo de Shakhtar. Sí, hombre. De hecho, creo que a partir de ahí la carrera de Nery Castillo se vino para abajo. Andy Carroll en su momento considerado la salvación del fútbol inglés, un goleador que había hecho una gran carrera en Newcastle, se fue a Liverpool por 35 millones de euros, llegó con otro chavo que llegaba de Holanda que se llama Luis Suárez, creo que a uno le fue mejor que a otro. Hasta hoy en día es la transferencia más alta por un delantero inglés en la historia, hasta hoy en día. Centro delantero, ¿no? Inglés. Inglés, porque luego el City le pagó como 50 millones a Liverpool por Raheem Sterling, pero centro delantero sí. Ahora, eso se puede romper este verano si se va Harry Kane de... Pues sin duda. Fernando Torres al Chelsea, 50 millones de euros. A Torres le fue muy bien en el Liverpool, no le fue bien en el Chelsea. No le fue tan bien en el Chelsea, nunca superó los ocho goles en una temporada que es... juegan como 40 y algo partidos, pero aquí es lo interesante, por su gol fueron a lo que es la final de Champions League, que les mandó la final de la Champions League. Y es cierto, sí es cierto. Y número uno, hablando del Real Madrid, sí, ni modo, ni modo, Eden Hazard, ahí dicen 100 millones, la realidad es que con todos los elementos fueron como 160, 150 millones lo que costó Eden Hazard. O sea, un legendario de Chelsea, un jugadorazo en la Premier League, aún de buena edad, aún se espera mucho de él, pero no puede jugar porque sigue lesionado, se la pasa lesionado. Por cierto, ¿sabes cómo llegó a la concentración con Bélgica? ¿Cómo? Lesionado. Desafortunadamente llegó lesionado, Eden Hazard, dijo Roberto Martínez que no va a estar listo.